Da una experiencia sobrenatural a todo aquel que está frente al televisor, a un polar radio, Señor amado, para ti no hay nada imposible, Señor. Inquieta esas vidas a poder vender televisión. Sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándolo. Escucha la radio, bendito Cristo, si en el nombre de Jesús se ha atado toda oposición del diablo. Jesús, atamos todo demonio esta noche, lo declaramos inoperante y echamos fuera, echamos fuera, porque hay poder en la sangre de Cristo. 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 ¿Puede usted decir hay poder en la sangre de Cristo? Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, aleluya. ¿Puede tomar asiento? Alabados en nombre de Jesús, bendecidos en nombre de Cristo, la palabra de Dios nos habla del endemoniado gadareno. Un hombre, dice, que andaba por los montes, un hombre que andaba por los sepulcros, y que hacía este hombre andando por esos lugares, un hombre que estaba atado a Satanás, dice que este hombre andaba gritando, dando voces, de día y de noche. La gente dice que iba y lo ataba, lo ponía a cadenas, porque tan terrible era la reacción de este hombre. Pero era tanta la fuerza de este hombre, que desmenuzaba los gríos, rompía las cadenas. Dice que este hombre agarraba las piedras, se hería, se cortaba, no quería vivir, estaba atormentado por Satanás. Pero grande la misericordia de Dios, grande la misericordia de Jesucristo, porque Jesucristo llegaba a gadara, gloria al Señor, es que Jesucristo llega en el momento justo, Jesucristo llega en el momento exacto, gloria al Señor, y Jesucristo llega a gadara, cuando este hombre, dice, vio a Jesús, dice que este hombre corrió, y se arrodilló a los pies de Cristo, y le decía a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, Señor Jesús, ten misericordia de mí, Jesucristo ordenaba, salir los demonios de este hombre, ese hombre quedó libre por el poder de Dios, ese hombre quedó libre de todas sus ataduras, Cristo estaba rompiendo sus cadenas, cuando Cristo regresaba, salía de gadara, ese hombre dice nuevamente, fue a Jesús, y le decía a Jesús, no me dejes en este lugar, Jesús, llévame contigo, Jesús, llévame contigo, pero Jesús le decía, no, ve a los tuyos, ve a tu casa, cuéntale Juan Gández cosas, he hecho contigo, y como he tenido misericordia de ti, y como he tenido misericordia de ti, y él en agradecimiento, lo que Cristo hizo en él, dice que él volvió, se fue, dice por Decapolis, hablando las maravillas, que Cristo había hecho con él, como había sido libertado, por el poder de Jesucristo, en obediencia a la palabra, estamos en este lugar, en obediencia a Cristo, no hemos callado, en obediencia a mi Señor, yo no he callado, cuando recuerdo de donde Cristo me sacó, cuando me recuerdo de donde Cristo me rescató, ¿cómo voy a callar? ¿cómo voy a callar? yo no sé de dónde lo sacó el Señor a usted, yo no sé de dónde Cristo te rescató, yo no sé de dónde Cristo te llamó, 28 años, esclavo de Satanás, la palabra de Dios dice, todo aquel que practica el pecado, es esclavo del pecado, y su padre es Satanás, 28 años, encadenado, 28 años, gritando por los montes, por los sepulcros, zona de prostitución, zona de muerte, donde no hay vida, no había esperanza para mí, porque nadie me había predicado el Evangelio, 28 años, encadenado, ¿cuántas veces era encadenado aún por la policía? Me llevaban preso, detenido, deportado, ¿cuántas veces? Pero nada de eso cambiaba mi vida, este hombre endemoniado galareno, dice agarraba las piedras, y se cortaba, se lastimaba, ¿cuántas veces agarraba la gilet, y me cortaba las venas? No quería vivir, pero sí tenía cuantas cosas materiales, si había tantos euros, había cuantas comodidades, ese no es el dinero, la felicidad, no es el euro, la felicidad, la felicidad, solamente Cristo puede dar al hombre, solamente Cristo puede dar a la mujer, solamente Cristo, 28 años, esclavo del diablo, pero una noche grande, la misericordia de Cristo, una noche Cristo pasaba por París, donde yo vivía, una noche Cristo estaba llegando a casa, porque Él está a la puerta, porque toca la puerta, porque yo no lo busqué a Él, es Él que me buscó, es Él que me encontró, es Él que te llamó, es Él que te trajo a este lugar, es Él que nos trajo aquí, Cristo llegó a París, y una noche, salí al jardín de la casa, y me postré ante mi Señor, y una noche le decía, Dios, estoy cansado de esta vida, libértame, rompe mis cadenas, mis ataduras, cámbiame, le decía, cámbiame, libértame, desde ese día que Cristo me libertó, yo no he callado, porque la palabra de Dios me dice, háblame, habla y no calles, habla y no calles, habla y no calles, cómo voy a callar, cuánta gente me ha dicho, a usted no le da vergüenza hablar de la vida que usted ha hecho, cómo me va a dar vergüenza, cómo me va a dar vergüenza de hablar, que yo no soy homosexual, yo no soy homosexual, homosexual de hombre con hombre, son 14 años que mi cuerpo, es templo de Dios, y morado del Espíritu Santo, 14 años de luchar mi buena batalla, 14 años, desde el duro Satanás, 14 años, que Cristo me rescató, y en obediencia a la palabra, aún Cristo me trajo al Perú, porque yo no pensé volver al Perú, mi vida estaba hecha de allá en Francia, mi vida estaba hecha de allá en París, pero grande la misericordia de Dios, que Dios me trajo al Perú, para dar testimonio en el Perú, lo que Cristo hizo en mi vida, y es de acá del Perú, que Cristo me saca, para el mundo entero, porque la palabra de Dios dice, que este Evangelio, será predicado con prodigios y milagros, y cada uno de nosotros, somos un milagro del Dios viviente, yo soy un milagro caminante, yo soy un milagro caminante, o en la zona donde yo vivo, yo no necesito hablar de Cristo, la gente con mirarme, ellos ya saben lo que Cristo hizo en mi vida, porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis, gloria al Señor, 14 años que no he callado, cuántas vidas sin esperanza, cuántos hogares se destruyen, cuántas madres lloran, lloran por los hijos, perdidos en la droga, lloran por las chicas que están perdidas, en el alcohol, en la discoteca, cuántos niños, practicando la homosexualidad, si el homosexual piensa, que ha nacido para sufrir, pero Dios no nos ha creado para sufrir, el hombre sufre por lo que vive lejos de Dios, Dios sufría por lo que vivía lejos de Dios, sufría porque no tenía Cristo, pero son 14 años, que soy un hombre feliz, Cristo me dio la paz, no necesito de alcohol, no necesito de droga, no necesito de pecado, no necesito, ¿sabe por qué? porque soy libre, porque soy libre, porque Cristo me hizo libre, es lo que Dios quiere hacer con usted, homosexual, lesbiana, a usted joven, que no puede dejar la pornografía, tú que no puedes dejar la masturbación, usted que no puede dejar la hechicería, la brujería, usted que no puede dejar la droga, el alcohol, aquí está Jesucristo de Nazaret, si Él está llegando a tu hogar, está llegando a través de VTL Televisión, donde usted se encuentre, en donde usted está, ahí está llegando la palabra de Dios, está adorando por años, decía Señor, llévanme a los canales, Señor llévanme a los canales, abre puertas, le decía, Señor abre puertas, y llegó el tiempo de Cristo, porque Cristo en su misericordia, me llevó al Congreso, alabados en nombre de Cristo, cuando llega una invitación, el Congreso, para una conferencia, gloria al Señor, le di las gracias a Dios, le dije gracias Cristo, porque soy Señor tu tiempo, porque la palabra de Dios dice, que cuando Cristo venga, la tierra encontrará, peor que Sodoma y Gomorra, peor que Sodoma y Gomorra, llegué ahí al Congreso, no sabía, que había una cobertura, de todos los medios de comunicación, los canales, radio, prensa, estaba lleno ahí de reporteros, yo no sabía, yo no sabía, lo que iba a pasar, y cuando me dan el micrófono, para hablar de Cristo, comencé a predicar y hablar, que el pecado, trae una maldición al Perú, y eso es lo que hace el pecado, el pecado se para de Dios, pero Dios quiere bendecir al Perú, Dios quiere bendecir Iquitos, yo decía, si el Perú, está siendo bendecido, yo decía, no es por el presidente, no es por la alcaldesa, es porque hay un pueblo, que ha levantado las manos al cielo, porque hay un pueblo, que se ha rendido a Cristo, yo no sé cuántos se han rendido a Cristo, y Dios nos está bendiciendo grandemente, al final los canales me decían, está usted invitado a tal canal, a tal canal, el canal 2, me dijo, está ahí usted invitado, para el canal 2, en la mañana, yo le dije, quién es el conductor, quién está a cargo de ese programa, me dijeron, tal persona, no voy a ese programa, le dije, yo no voy a donde el programa, de ese homosexual, le dije, yo no voy a ir a ese programa, en la noche entonces, a las 11 de la noche, y cuál es el programa, la noche es mía, me no le dije, no hay nada edificante, yo no voy a ese lugar, y Dios sabía por qué, y Dios sabía por qué, porque al día siguiente, estando en la oficina central, la hermana Miriam me hace ver, el programa, que había pasado, al día siguiente, por internet, cuando veo que se ha invitado, a una lesbiana, y a un homosexual, yo no sabía, que Satanás, tenía preparado, una trampa, para llegar a ese lugar, pero grande, la misericordia de Dios, porque Dios, no permitió, que llegue ese programa, porque el evangelio, no es para entrar en contiendas, gloria al Señor, escuchar a esa gente, que me están juzgando, esa gente decía, todo lo ve, diablo, todo lo ve demonio, después que se prostituyó, después que robó, ahora viene culpa a Satanás, y esa gente, hablaba basura, yo le decía a Dios, esa gente me está juzgando, le decía Señor, Señor, esa gente me está juzgando, ellos no saben Señor, con la misma vara, que me están midiendo, tú los vas a medir, ellos no saben, que con la misma vara, que me miden, ellos serán medidos, le decía, ten misericordia, de esa gente, mi Dios amado, ten misericordia, de esos homosexuales, porque ellos están ciegos, así como yo estuve ciego, le decía a Dios, pero grande, tu misericordia, que es permitido, que esto sacuda, ¿saben por qué estaban así, los homosexuales? porque esto levantó polvo, esto ha levantado polvo, en el mundo entero, porque los homosexuales, están que se sacuden de ira, están que se sacuden de ira, le decía, gracias Señor, porque le he dado en la llaga a Satanás, gracias Señor, le decía, porque le he dado en la llaga a Satanás, como callar, si Cristo me dice, habla de, no calles, habla, no calles, me he expuesto a cuantas cosas, me he expuesto a críticas, me he expuesto a cuantas cosas, que me han dicho, pero gloria al Señor, por la causa de Cristo, vale la pena, por la causa de Cristo, vale la pena, cuando me invitan, al canal 4, y llego en la noche, al canal 4, por primera vez salía, en los medios de comunicación, en el canal 4, estando en el carro, le decía Dios, toma control de este tiempo, usa mi boca, le decía Señor, le estaba rogando a Dios, cuando el Espíritu Santo, desciende al carro, y me llena con el fuego, con el fuego del Espíritu Santo, y lleno del poder, bajé al canal 4, y muchos de ustedes han visto, que yo me sorprendí, que la conductora Jessica Tapia, de qué manera me entrevistaba, pensar que esta mujer, en un tiempo, hablaba peste de esta obra, yo le decía a Dios, que me irá a preguntar, Señor, que me irá a decir, yo decía, inmudece, la boca de Satanás, que tu evangelio, no sea avergonzado, Cristo, esta mujer, cuando me vio, me dijo, no sabe, qué privilegio, es verlo, me decía, yo le he estado siguiendo, por internet, yo lo sigo, por internet, y me comenzó, a dar confianza, y la entrevista, que me daba, era para darle, la gloria, a Dios, con el señor Federico, la misma cosa, en la radio, en Radio Capital, con Mónica Delta, yo me quedé sorprendido, con esta, con esta periodista, me dio hora y cuarto, para salir al aire, hora y cuarto, cuando esta mujer, abrió la línea, dijo, pueden llamar, todos los que quieran, hacer preguntas, a este hombre, pero dijo, si usted va a llamar, para ofender a este hombre, mejor no llame, mejor no llame, dijo, y quién lo hizo, quién lo hizo, no es Fernando, es la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios, porque si Dios con nosotros, quién contra nosotros, si Dios con nosotros, quién contra nosotros, gloria al señor, esto salió, para Radio RPP, de Colombia llamaron, W1, de Colombia llamaban, W1, de Colombia llamaba, Radio Caracol, estaban llamando, de otros países, CNN vino, para grabar, para que esto salgue, al mundo entero, Univisión vino, Univisión decía, yo he visto lo que Dios hace, en esta obra del movimiento, Misionero Mundial decía, queremos ir a las campañas, donde usted predica, queremos ir a las campañas, vinieron a las campañas, pues la palabra de Dios, era un para ellos, para ellos, para ellos, porque le decían, no es casualidad, que usted esté en este lugar, no es casualidad, amigo, amigo filmador, amigo fotógrafo, la palabra corría a todo lugar, Telemundo vino y grabó Telemundo, las emisoras salían, para el mundo entero, a casa llevaban por teléfono, entrevista por acá, por allá, los periódicos, a un César Gildebrandt, hizo un reportaje, que salió en el periódico, de César Gildebrandt, esto ha impactado terriblemente al Perú, porque no hay excusa para nadie, y no hay excusa para ti homosexual, tú que me estás mirando, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, lo que Dios no abre, la cochinada que haces, lo que Dios no abre, el pecado que estás haciendo, hace tres días atrás, murió un homosexual peluquero, yo sé que este peluquero, ha escuchado todo, lo que ha estado pasando, en los medios de comunicación, yo sé que este hombre escuchó, y a este hombre lo mataron, este hombre no tiene excusa, delante de Dios, como inquieto no tiene excusa, delante de Dios, lo que Dios quiere, que esta palabra salga, y usted escuche, y usted es libre de elegir, porque Dios no obliga a nadie, a mí Dios no me obligó, a mí la iglesia no me obligó, mucha gente dice, la iglesia obliga, obliga, el pastor obliga, oiga déjame decirle, a mí la iglesia no me cambió, a mí el pastor no me cambió, a mí me cambió Jesucristo de Nazaret, a mí me cambió Jesucristo de Nazaret, yo no sé a quién le cambió a usted, ¿quién le cambió a usted? usted no puede callar entonces, usted tiene que hablar lo que Cristo hizo en usted, aún mi familia se ha levantado, aún mi hermano se ha levantado, me ha dicho no te da vergüenza, que esto salga en todos los medios de comunicación, oiga cómo voy a tener vergüenza, la palabra de Dios me dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá, con todo, con todo, cómo voy a callar, yo no puedo agradar a mi familia, ir por vergüenza a callarme, yo sé de dónde me sacó Cristo, yo sé de dónde me rescató mi Señor, yo no puedo callar, cuántas vidas sin esperanza, porque este mensaje, no solamente es para el homosexual, este mensaje que Dios me lleva a dar, es para la familia, para los padres, porque ellos son los responsables de los hijos, tu madre, eres la responsable, de los hijos que Dios te ha dado, porque Dios te está ofrestando a los hijos, un día te irán de casa, pero que le estás enseñando, que ejemplo eres, que ven tus hijos en casa, la palabra de Dios dice, instruye al niño, en su camino, que cuando fuere viejo, no se apartará, instruye al niño, que ven tus hijos en casa, madre borracha, padre borracho, ¿qué ejemplo eres? no, yo tomo decentemente, ¿dónde has visto borracho decente? ¿dónde usted ha visto homosexual decente? ¿dónde has visto ladrón decente? ¿eres o no eres? ¿sirves a Satanás? ¿o sirves a Cristo? ¿y usted sabe a quién sirve? ¿a quién sirve? amigo de Iquitos, amigo de Lima, amigo del mundo entero, ¿dónde estás? ¿a quién sirves? es que la gente tiene su religión, como estos días están en Iquitos, la prensa no ha dejado, de entrevistarme, ayer tuvimos una conferencia, y las preguntas que hacían, gloria al Señor, pero Dios nos capacita, para responder por su palabra, gloria al Señor, Dios nos capacita, alabados en el nombre de Cristo, 28 años esclavo de Satanás, porque en mi hogar, nadie conocía de Cristo, mamá, papá, la religión que me enseñaron, como estos días me decía, ¿por qué usted se cambió de religión? yo le decía, oiga, yo no cambié de religión, porque la religión que yo tenía, que me hacía esta tontería, le decía, con el trago encima, el cigarro encima, la droga encima, hombres por acá, hombres por allá, homosexualidad, que religión me dieron a mis padres, esta religión no me cambió, la religión no va a cambiar su vida, porque Cristo no es religión, Cristo es cambio, Cristo es vida, y Él me dio vida, cuando estaban muertos, mis delitos y pecados, Él me dio vida, si estoy acá, es porque estoy vivo, si estoy vivo, es porque Cristo vive en mí, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, gloria al Señor, 28 años, una niñez destruida, una niñez por descuido de mis padres, un niño afeminado, un niño amanerado, sabe que yo no nací homosexual, porque Dios no creó al homosexual, Dios creó varón y hembra, varón y hembra, oiga bien, no hay tercer sexo, este es un invento de Satanás, este es un invento, de todo homosexual, decir que yo soy del tercer sexo, donde dice aquí que hay tercer sexo, lo que tienes es una legión de demonios, pero esta noche Cristo te libera, puede aplaudir al Señor, alabado es el nombre de Cristo, una niñez terrible, a los ocho años violado en la escuela, sabe que la violación marcó a mi niñez, la violación marca al niño, la violación marca a la niña, la violación marcó a mi niñez, y crecía pensando que era normal, en la escuela los alumnos aprovechaban de mí, yo era un niño muy tímido, un niño amanerado, en casa llegaba problemas, pleitos, discusiones, ver a mi padre, como golpeaba a mi madre, yo de niño me metía abajo la cama, me escondía abajo la cama, pero andé a ver mi casa, mi casa lleno de ídolos, mi casa lleno de vírgenes, pero porque esos ídolos no cambiaron a mi padre, porque esa María de Yeso no defendía a mi madre, es que la palabra de Dios dice en Salmos 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso lo ha hecho, pero los ídolos de ellos son obra de mano de hombre, tienen ojo no ven, tienen boca no habla, mano no palpa, tienen pies no camina, semejante a ellos, son los que lo hacen, y cualquiera que en ellos confía, ese ídolo no puede cambiar a nadie, ese ídolo no podía defender a mi madre, ese ídolo no cambió a mi padre, cada vez mi padre llegaba con violencia a casa, a maltratar a mi madre, y eso mirábamos, borracheras, fiestas, poder en la sangre de Cristo, la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembraré, eso cosechará, y que he sembrado a mi padre, pecado, adulterio, sembraba todo tipo de pecado, brujería, hechicería, la maldición en casa, en mi hogar, en mi vida, a los 12 años comencé a beber alcohol, porque ese es el ejemplo que me dio mi padre, navidad borrachera, año nuevo borrachera, cumpleaños borrachera, todo era borrachera, a los 12 años caminaba por los bares, cuando mi padre, se enteró que era homosexual, él quería cambiarme a golpes, echaba los orines, en las botellas, y lo tapaba la botella, el orine se podría, y me hacía beber orines podrido, me flagelaba de madrugada, me golpeaba de madrugada, sabe que eso causa en mí un odio, un resentimiento, como mi padre no pudo cambiarme, tomó la decisión de botarme de casa, me dijo, te me largas, yo no te quiero ver más, fuera de casa, es que yo no pedí ser homosexual, yo no elegí ser homosexual, yo no elegí ser homosexual, entienda, el pecado se para de Dios, como la maldición de mis padres, llegaron sobre mí, y ahora yo pagaba la consecuencia, encima era botado de casa, llegué a la capital, a los 13 años comencé a perderme, a los 15 años, ya vestía de mujer, desde los 13 años vestía de mujer, a los 15 años, comencé a prostituirme, por las calles de Lima, a los 18 años, Satanás me decía, cámbiate de sexo, vas a tener todo lo que quieras, y llegué a lo más bajo, que un hombre pueda llegar a ser, el cambio de sexo, cada vez buscaba la perfección, cada vez buscaba la felicidad, y cada vez que lo obtenía, nuevamente quería algo más, nada llenaba el vacío de mi corazón, en una oportunidad, vino un homosexual brasilero, que se hacía llamar galmatarazo, este hombre llegó al Perú, con el cuerpo lleno de silicón, las vedettes, las prostitutas, los homosexuales decían, ¿dónde ponen eso? Ese homosexual decía en el Brasil, y corríamos al río de Janeiro, para ponernos ese aceite de avión, sin saber, la consecuencia que trae, el aceite de avión, ¿cuántos homosexuales, con la pierna amputada? ¿cuántas vedettes, cuántas prostitutas, han sido amputadas las piernas? ¿por qué ese aceite de avión? eso no ha sido creado, para el organismo, esa es una obra satánica, poder en la sangre de Cristo, después de obtener todo eso, se hizo un juicio en el Perú, primer cambio, que pedió un ex transexual, cambio de nombre, ya no quería llamarme Fernando, esto llegó a los tribunales, los periódicos decían, hombre que se cambia de sexo, ya no quiere llamarse Fernando, ahora quiere llamarse Carmen Claudia, y Satanás que se presta para lo malo, salieron mis documentos, con nombre de Carmen Claudia, Fernando quedó anulado, ¿a dónde iba? ya me identificaba como una mujer, comencé a viajar a Europa, en el año 1989, llego a Italia, dos años en Italia, perdido en el pecado, discoteca, borrachera, droga, todo tipo de pecado, llego a Francia, y en Francia conozco, a un hombre francés, este hombre me propone matrimonio, ese era mi sueño, yo quería casarme, quería una familia, y este hombre me decía, yo me caso contigo, a una condición, yo no quiero que nunca más vuelvas a las calles, yo voy a darte todo lo que quieras, y nos casamos, en el año 1994, vino el alcalde del distrito donde yo vivo, el alcalde nos casaba, el alcalde no sabía, que casaba a un hombre, como yo tenía documento de mujer, el alcalde pensaba, que casaba a una mujer, y a un hombre francés, después que nos casaron, regresamos a Francia, a hacer una vida de matrimonio, este hombre me daba todas las comodidades, un hombre profesional, un hombre de mi misma edad, ganaba buen sueldo, pero de que valía que este hombre fuera profesional, si no tenía Cristo, si este hombre estaba endemoniado, así como tú, de que vale que tengas tu profesión, de que vale que tengas el estudio, si no tienes a Cristo en tu corazón, por esta noche, Cristo entra a tu corazón, puede aplaudir al Señor, alabados el nombre de Cristo, esto duró como seis meses, había algo que me arrastraba a las calles, pero yo no quería más ir a las calles, no hacía falta el dinero, había de todo en casa, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque la palabra de Dios dice, todo aquel que practica el pecado, es esclavo del pecado, y su padre es Satanás, como Satanás me iba a dejar fácilmente, como crees que Satanás, te va a dejar fácilmente, por eso volví a las calles, por eso regresé a la prostitución, porque eres esclavo de Satanás, y estos homosexuales dicen, todo Satanás, todo culpa a Satanás, y yo le he respondido, por medio de las comunicaciones, he dicho, y a quien más voy a culpar, si no es a tu padre Satanás, homosexual, a quien más voy a culpar, poder en la sangre de Cristo, volví a las calles nuevamente, contra la voluntad de este hombre, este hombre me decía, porque si yo te doy todo, me decía, que va a decir mi familia, que va a decir mi madre, si te enteras que eres una prostituta, me decía, es que a mí no me interesaba nada, yo estaba tan ciego, que volví a las calles, años y años en las calles, yo quería dejar esa vida, pero no sabía cómo, yo deseo un año más y me planto, un año más y dejo esa vida, pero no sabía cómo, yo quería dejar esa vida, cuántas veces me cortaba las penas, cuántos homosexuales, vi morir con el SIDA, cuántos homosexuales, morían avaliados, y los tiraban para el río, los tiraban al mar, todo eso miraba, pero no había en mí que diera un alto, no podía dejar esa vida de prostitución, para entonces nadie, me había predicado el Evangelio, yo no sabía que Cristo cambiaba, yo no sabía que Cristo estaba vivo, yo no sabía que Cristo restauraba los hogares, yo quería dejar esa vida, pero no sabía cómo, por eso desde el día que Cristo me rescató, yo no he callado, yo no he callado, en una oportunidad, estando en Holanda, después de la campaña, después de predicar, en Rotterdam, salimos a la zona de prostitución, la zona de prostitución en Rotterdam, es como el girón de la unión, calle Zangosta lleno de vitrinas, y en vez que haya maniquí, luciendo ropa, hay homosexuales, hay prostitutas, animales, una orgía de Satanás, pero ahí me llevó Cristo, ahí me llevó mi Señor, cuando llegué a ese lugar, les enseñaba la Biblia, a cada homosexual, les enseñaba la Biblia, a cada prostituta, les decía, quiero hablar con ustedes, el prostíbulo se abrió, pero no para preguntarle cuánto cobraban, sino para hablarle del amor de Cristo, para decirle que Cristo podía cambiarles a ellos, entre la misma boca de Satanás, ellos me decían, yo quiero dejar esta vida, pero no puedo, yo quiero dejar esta vida, pero no puedo, ahí Dios ponía palabras, le decía, si Cristo me cambió a mí, ¿cómo no va a cambiar tu vida? Si Cristo me cambió a mí, ¿cómo no va a cambiar tu vida? ¿Cómo no va a cambiar tu vida? Homosexual, drogadicto, sino que el hombre no quiere, dice, no es difícil, no es que sea difícil, sino que no quieres, te gusta el pecado, te gusta lo malo, pues con Satanás te irás, y no te arrepientes, porque un día tendrás que comparecer, ante el tribunal de Dios, ¿y qué le dirás a Dios? Dios es tan grande en misericordia, como Él está llamando al pecador, como Él llama al homosexual, a la prostituta, al adúltero, como Él llama al brujo, al hechicero, Dios dice, ven y pongámonos a cuentas, si vuestros pecados fueron rojos como la grana, yo los haré como blanca nieve, dice el Señor, la palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero el que encubre su pecado, no prosperará, el que encubre su pecado, no prosperará, en una oportunidad, estando en una campaña, en canto grande, en medio del llamado, mire de almas adelante, bajé a orar por ellos, habían dos niños, uno de ellos de 15 años, abrazaba a su hermanito menor de 13 años, los dos estaban llorando, cuando llegué a ellos, el mayor me decía, yo he estado violando a mi hermanito, yo he estado violando, pero ya no lo voy a hacer más, me decía, ya no lo voy a hacer más, ese momento Cristo los libertaba, Cristo rompía sus cadenas, alabados del nombre de Cristo, ya han pasado más de cuatro años, cuando vuelvo por esa zona de canto grande, alguien me pasa la voz, me dice, se acuerda de mí, yo le digo, ¿quién es usted? me dice, yo he estado violando a mi hermanito, pero esa noche Cristo me libertó, esa noche Cristo rompió mis cadenas, y yo y mi hermanito nos hemos bautizado, ahora estamos congregando, me decía, y el Señor nos ha regalado su Espíritu Santo, me decía, ¿cómo no hablar de Cristo? ¿cómo no hablar de nuestro Señor? Para entonces nadie me había predicado el Evangelio, años y años en el pecado, yo quería dejar esa vida, pero no sabía cómo, para el año 2000, compramos una casa en Francia, cada vez buscaba en las cosas materiales, la felicidad, y mandé llamar a mis padres, dije, papás, vengan a París, para que reciban el año 2000, vengan a casa, para que inauguren la casa, vengan, ellos llegaron a Francia, y ese día llegó una prima, la cual vive en Italia, yo no sabía que mi prima, había entregado su vida a Cristo, yo no sabía que ella estaba orando por mí, ella dice, llamaba al Perú, le decía al pastor Rodolfo, tengo un primo que es homosexual, la iglesia en el Perú estaba orando, la iglesia en Europa estaba orando por mí, la palabra de Dios dice que la oración, eficaz del gusto, puede mucho, la palabra de Dios dice que ese género, solo sale con ayuno y oración, mi prima llegó a casa, llena del poder de Dios, es que en el reloj de mi Cristo, la hora de Fernando se acercaba, en el reloj de mi Señor, mi hora se acercaba, mi prima llegó a casa, sin estar en una habitación, ella dice que no dormía, ella ataba demonios, ataba principados, en medio que ella oraba a Dios, dice que Dios le muestra a mi prima una visión, y en la visión ella puede ver, al hermano Fernando, como está en este momento, Dios mostraba en su misericordia, lo que iba a hacer conmigo, yo por el año 2000, yo no sabía lo que iba a pasar conmigo, yo nunca dije, el año 2000 me vuelvo hombre, yo nunca dije el año 2000, voy a cambiar de vida, voy a dar un alto, no, es que grande la misericordia de Dios, porque la salvación es para el que quiere, ni para el que corre, es para el que de quien Dios tiene misericordia, y como la misericordia de Dios llegaba a mi vida, como la misericordia de Dios llega a tu casa, ¿dónde estás? ¡Es la misericordia de Dios! Porque Cristo no quiere que te pierdas, porque el infierno no ha sido creado para el hombre, Dios no manda nadie al infierno, es el hombre que va al infierno solo, Dios no condena a nadie, es el hombre que se condena solo, sola, alabado sea el nombre de Cristo, al día siguiente mi prima, me comienza a hablar del amor de Cristo, me comienza a hablar como Dios, había cambiado a un hombre que había sido homosexual, ahí en Puerto Rico, yo le dije a mi prima, ¿a mí qué me importa? Este es homosexual, le decía, ¿a mí qué me interesa? Ella regresó a Italia, mis padres al Perú, pero algo precioso, me dejaron un regalo de la Biblia, yo lo recibí, lo guardé en un placar, en un ropero, seguí en el pecado, pero cada vez que volví a casa, en el lugar donde estaba la Biblia, había algo que me jalaba a tomar la Biblia, pero no hacía caso, seguí en el pecado, volví a casa, una noche, estando en casa, comencé a llorar, comencé a recordar mi niñez, como tan pequeño había sido botado de casa, como tan niño, comencé prostituyéndome, y adónde estaba mi vida ahora, por primera vez, comienzo a hablar con Dios, yo nunca había hablado con Dios, en casa tenía cantidad de imágenes, cantidad de ídolos, pero cómo estaba mi vida, esa noche por primera vez, levanto mi mano al cielo, pero nunca había hablado con Dios, y me postré, y le decía Dios, no puedo más, le decía, estoy cansado de esta vida, le decía el Señor, ayúdame, le decía, no puedo más, estaba clamando a Dios, le pedía misericordia a Dios, y el oído de Jehová está atento, a todo aquel que invoca su nombre, al día siguiente, vuelva la prostitución, pero ya no quería ser tocado por nadie, no quería que nadie me toque, parecía que alguien me mirara, miraba a todo lado, pero no había nadie, yo decía, ¿quién me está mirando? es que era Cristo que comenzaba a hacer la obra en mí, era mi Señor que comenzaba a hacer la obra en mí, regresé a casa, y comienzo a leer la Biblia, cuando leo el pasaje, que dice en San Marcos 16, 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo, el que no creyera será condenado, yo decía, ya sé, voy a bautizarme, voy a viajar al Perú, decía, ya no voy a ser una prostituta, ya no voy a ser borracha, decía, voy a amar a mi esposo, mi hogar se estaba destruyendo, mi matrimonio se estaba destruyendo, yo decía, voy a viajar al Perú, voy a rescatar mi hogar, decía, voy a amar a mi esposo, es que la noche cuando yo le clamé a Dios, yo no le dije, Dios, quita ese demonio de homosexualidad, yo estaba tan creído, que he cambiado de sexo, iba a seguir siendo una mujer, por eso decía, voy al Perú, me bautizo, ya no voy a ser prostituta, y cuando llegué al Perú, grande fue mi sorpresa, porque no era como yo pensaba, no era como yo creía, es como Dios dice en su palabra, porque hay mandamientos que cumplir, hay leyes que cumplir, llegué al Perú, y grande fue mi sorpresa, comienzo a congregar en la iglesia, me mandan llamar a consejería, para entonces yo vestía de mujer, tenía la cabellera hasta la cintura, y llego a este lugar, y me comienzan a hablar de una verdad, de una verdad que nunca me habían hablado, comienzan a decirme, Dios ama al pecador, pero Dios no ama tu pecado, me decía, Dios te ama, tú eres un hombre, Dios te creó manón, esa palabra yo no la podía oír, esa palabra venía y me lastimaba, es que la palabra de Dios, es como espada de dos filos, que penetra al fondo del alma, es la palabra que venía, y me lastimaba, me levanté molesto, me levanté airado, poco más me voy encima de los hermanos, imagínese, usted le dice a un homosexual varón, como reaccioné el homosexual, así reaccioné, como tú que reaccionas homosexual, así reaccioné como tú, que no te gusta lo que tú estoy hablando, que no quieres escuchar eso, pero Dios permite que escuches, gloria al Señor, porque Cristo te ama, porque Cristo te ama, puede aplaudir al Señor, y cuando me hablaban de esa verdad, me levanté airado, para salir de esa casa, agarré mi cartera y salía para la calle, los hermanos me decían, no te vayas, no te vayas, me decía, Cristo murió por ti, pero yo no hacía caso, salía para la calle airado, y antes de cruzar las puertas, vino algo sobrenatural sobre mí, que no pude soportar la presencia de Dios, que caí postrado al suelo de rodillas, caí postrado a los pies de mi Cristo, caí rendido a mi Señor, caminaba de rodillas, a lo lejos miraba la cruz en una misión, le decía a Cristo, libértame, libértame, le decía, no puedo más, quita este demonio de homosexualidad, le decía, hazme libre, Señor, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando me levanté del suelo, Cristo había quitado la venda de mis ojos, la palabra de Dios dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, allá hay libertad, allá hay libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, cuando me levanté del suelo, cuando abrí mis ojos, por primera vez, me miraba con el ojo espiritual, abrí mis ojos, tenía este cuerpo poder en la sangre de Cristo, me miré, tenía senos, ¿sabe por qué lo muestro esto? para que Satanás vea que él está bajo mis pies, que Cristo te venció en la cruz, vivo la inmunda, Cristo te venció, él pensaba, él dijo, Fernando es mío, pero te equivocaste, vivo la inmunda, Cristo pagó precio de sangre en la cruz, soy un hombre lavado por la sangre de Jesucristo, Cristo me libertó, cuando me levanté del suelo, abrí mis ojos, tenía senos, quería arrancar esos senos, le dije Dios, ¿qué hice con mi cuerpo? le decía, Señor, ¿qué pasó conmigo? ¡Perdóname! De oídas que había oído, le decía Dios, pero ahora mis ojos se ven, nunca más lo voy a hacer, nunca más, le decía, nunca más, ese momento Cristo me libertaba, los demonios de homosexualidad salían, toda maldición salía, este momento Cristo me hacía libre, son 14 años, de luchar mi buena batalla, 14 años, desde la pesadilla de Satanás, 14 años, que no lo he dejado tranquilo al diablo, arranchando las almas a Satanás, para eso Cristo me rescató, para eso Cristo me llamó, para estos últimos tiempos, si Cristo cambió mi vida, ¿cómo no va a cambiar tu vida amigo? ¿Cómo no va a cambiar a tus hijos? ¡Madre! Tal vez usted, ya no tiene fe, tal vez usted perdió la esperanza madre, pero déjame decirte, el mismo Cristo que libertó, al endemoniado gadareno, hace más de 2000 años, el mismo Cristo que me cambió, hace 14 años, Él está en este lugar, que Él quiere cambiar tu familia, Él quiere cambiar a tus hijos, Él quiere cambiar a tu esposo, Él quiere cambiar tu familia, y Cristo está en este lugar, pónganse de pie por favor, el Señor está aquí, el Señor está en este lugar, para Dios no hay nada imposible, lo que Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu matrimonio, tus niños son pequeñitos, usted puede decir a su niño, anda a dormir, va a ir a dormir, usted le puede decir a su niño, ven, va a venir, come, va a comer, pero espérate que tengan 10 años, espérate que tengan 10 años, los rebeldes que van a ser, ¿para qué quieres eso madre? los hijos que Dios te dio, Dios te los prestó, y un día se irán, y si Dios quiere, esta noche Dios se lleva a tus hijos, todo aquel que quiera a Cristo, levante su mano en alto, todo aquel que quiera un cambio, en su hogar, en su familia, levante su mano en alto, la puerta está abierta, ven a Cristo, ven a Cristo, Cristo te llama, Cristo te llama, Cristo te llama, esta noche habrá sanidades, esta noche habrá milagros, ven que las niñas, la mira de Satanás, está sobre tus hijos madre, ese demonio de violación, está sobre tus niños, trae a tu niño, ese niño no te pertenece, ese niño le pertenece a Dios, trae a tu niño madre, baja de las escaleras, ven, esta es tu noche, esta es tu noche, Cristo te llama, de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, Dios está aquí, Él quiere darte vida, Él quiere darte vida, en una oportunidad, fui a una casa, hablaba con un homosexual, que estaba muriendo con el SIDA, yo le decía, acepta Cristo, no te mueras sin Cristo, este homosexual no quería, me decía, no, yo soy católico, no, me decía, yo le decía, Lito, no te mueras sin Cristo, Lito, acepta Cristo, este hombre no quería, y este hombre se murió, este hombre se murió, se murió sin Cristo, se murió sin Cristo, Cristo te llama, ven, ven a Cristo, ven a Cristo madre, ven a Cristo amigo, ven a Cristo, usted que está en su hogar, arrodíate, arrodíate donde estás, arrodíate en tu hogar, comienza a hablar con el Señor, Él te ama, Cristo te ama, esta es tu noche, esta es tu noche, ven, descarriado, 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 ven a Cristo, que culpa tienen tus niños, ¿qué culpa tienen tus pequeñitos, para que traes hijos de este mundo, entrega a tus niños a Dios, entrega a tus pequeñas a Dios, Cristo te llama, esta es tu noche, esta campaña se hizo por usted, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, todavía puede pasar a usted aquí adelante, no es Fernando Jaupari el que está rogando, no es Fernando Jaupari el que te está invitando a que vengas aquí adelante, es Dios mismo, usándolo a él, porque Dios se conmueve en el dolor y el sufrimiento, en las casas, en las familias, Dios lo hizo, el homosexual, el homosexual,